Se trata del tercer festival solidario Becas Coral Santa Margarita. A modo de síntesis voy a decir que es un espectáculo cultural que hace un canto a la vida y a la esperanza. Y así lo quiero definir. ¿Por qué? Pues porque a través de la música se canta a la vida y a la esperanza y después las personas que me acompañan explicarán de forma mucho más extensa qué es lo que estoy intentando decir con esta afirmación. Bueno, me acompañan para orgullo mío dos mujeres, dos mujeres valientes, dos mujeres que ante todo tienen en común algo que es la fortaleza, la generosidad a borbotones, la interesa ante la adversidad y la implicación en causas loables y nobles. A mi derecha está Mari Carmen Soria, conocida por vosotros, es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Linares, conocida por su actividad vinculada a ayudar a los demás en muchas facetas, pero hoy nos trae esta. Ella después explicará a qué se va a dedicar la recaudación de este espectáculo. Y luego tengo a mi izquierda a María Jesús Latorre, que es la directora de la Coral Mamá Margarita. Bueno, ¿qué voy a decir de María Jesús? María Jesús es el espejo en el que muchas personas que están pasando por la situación de padecer un cáncer podrían mirarse. Es una mujer valiente, generosa, comprometida con su ciudad desde siempre, pero es verdad que ahora tiene la posibilidad de darnos un testimonio inmenso, universal, generoso, que es la lucha, el optimismo, la implicación en mejorar la vida de los demás y su entrega y su dedicación a todas las causas nobles. Para mí, las dos son un orgullo y un ejemplo. Por eso yo estoy hoy flanqueada por dos grandes mujeres que aman lo que hacen y lo que hacen lo hacen por los demás. Por eso digo, para mí hoy es un día muy feliz. La cultura, hoy presentándola y mañana desarrollándola, se escribirá con letras de colores de esperanza y con letras en mayúsculas. Que sea un espectáculo lleno de gente donde podamos mostrar una vez más cómo Linares culturalmente es poderosa. Y poco más. Desearle a todo el mundo que asista mañana, 11 de enero, a las ocho y media de la tarde, al Teatro Cervantes para colaborar en esta causa que nos parece tan loable y tan noble como es las becas de Mamar Margarita que este año irán dedicadas a la Asociación contra el Cáncer de Linares. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy comparto con doña Ángela Isaac la alegría, la satisfacción de estar aquí por una causa tan digna como es recoger todo lo posible para que la Asociación Española contra el Cáncer pueda utilizar, sobre todo en la investigación. Hoy es importante por muchos motivos. La Asociación Española contra el Cáncer le agradece a este ayuntamiento y sobre todo a doña Ángela Isaac el que nos haya convocado hoy esta rueda de prensa. ¿Y por qué? Porque yo quiero dar varios mensajes muy importantes. El primer mensaje que quiero dar es que la Asociación Española contra el Cáncer tiene como meta varias metas. La primera, la prevención. La segunda, el acompañamiento tanto de enfermos como de familiares. Y la tercera, la investigación. En este caso, nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos hecho el acompañamiento a un enfermo. Pero ha sido muy curioso porque lo que nos ha hecho en este caso la enferma que está aquí ha sido animarnos a la Asociación Española contra el Cáncer de Linares a montar un festival. No sé cuántos meses hace, ya se acordará, pero yo iba, lo cuento, por el corte inglés recibí una llamada telefónica, escuché una voz que no reconocí en ese momento y me dijeron, yo quiero, estoy pasando por un cáncer, estaba en la cama, quiero hacer un festival, quiero... Y yo recibía toda esa información en el coro y yo decía, pero qué loca me está llamando, qué cosas me está diciendo, en serio, esto fue así. Cuando yo supe quién era, claro, me emocioné y me puse a trabajar con ella. Aunque ha sido ella la que ha hecho prácticamente todo, ese cartel está diseñado por ella. Y ella en ese momento se estaba dando quimioterapia y estaba pasándolo fatal. Ella ha hecho las llamadas telefónicas, me ha preguntado, me ha dicho, es decir, ella ha ayudado a la Asociación Española contra el Cáncer a traer esperanza, a traer alegría, a traer eso que es necesario cuando se pasa por una enfermedad como la que ella tiene, que en cualquier momento la podemos pasar los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando. Entonces, ¿por qué estoy tan contenta? Estoy tan contenta porque una linarense, como decía ahora Ángela, una gran mujer, que ya era muy buena en la salud, en la enfermedad, ha demostrado ser una batalladora. Y esto es necesario que la gente que pasa por ahí se lo crea. Hay que batallar porque contra el cáncer se puede. Y esto lo repito mil y una veces, contra el cáncer se puede. Se puede pasar una enfermedad en vez de asustada, en vez de con miedo, una enfermedad que da esperanza y que nos enseña a los demás lo que significa la vida. El minuto de vida es lo único que vale en esta vida. El minuto, el instante, el amor, las ganas de vivir. Yo tengo ya poco que decir porque lo más importante que tengo que decir lo tengo dentro del corazón. Mi corazón hoy tiembla y mañana, cuando yo la vea en el escenario, temblará más. Tendré que cerrar el acto, pero no sé si podré. Antonio Robles, que lo va, tendrá que hacerlo por mí, porque no sé si me saldrán las palabras mañana. Espero que sí. María Jesús, cuando tú quieras. Primero, dar las gracias a Ángela por esta rueda de prensa. No la esperábamos, así que muchas gracias. También, por otra parte, a Mari Carmen, que siempre se pasa en halagarme y en ponerme por encima, que no es tampoco tanto, soy una persona normal que está luchando contra una enfermedad y que lo único que tiene es muchísimas ganas de vivir. Y lo único que hago es llevarlo a la gente mis ganas de vivir. O sea que tampoco es nada fuera de lo normal. Yo voy a hablar sobre el tema de lo que mañana toda la gente que asista al Teatro Cervantes podrá disfrutar a tope, porque el programa que hemos preparado, y quiero decir que no solamente va a la Coral Mamá Margarita, la agrupación musical de 1875 tiene también una banda de escuela, ¿no? Y tenemos la gran suerte, que es la palabra que no me salía antes, tenemos la gran suerte de poder contar con ellos. Ya este segundo año que colaboramos juntos, que participamos juntos en el Cervantes, y espero que no sea la única. Cuando pedí su ayuda me dijeron de momento que sí, Antonio Plaza, que es el director de la banda, me dijo cuenta con nosotros para lo que quieras y cuando quieras y como quieras. También conté con Lina, la presidenta de la agrupación musical, y me dijo lo que quisiéramos y lo que necesitara. Así que ayuda por su parte la hemos tenido. Y músicos extraordinarios, y yo sé que va a salir porque hemos estado ensayando en estas Navidades, que quieras que no la gente joven deja un tiempo de su descanso para ponerse a trabajar y ponerse a ensayar para este concierto tan especial, pues de agradecer, ¿no? Entonces voy a decir más o menos las obras que vamos a interpretar, que como no podía ser de otra forma, pues es todo relacionado con la vida. Y por ejemplo, voy a decir, como celebra la vida, color esperanza, todo se puede lograr, como estáis viendo, pues son canciones que son, invita a eso, a seguir viviendo, a seguir luchando. Entonces, el concierto, lo digo por si acaso se me olvidara, que espero que no, el concierto va dedicado especialmente para aquellas personas que están luchando, como yo en este caso, que estamos luchando por una enfermedad que sí hay casos que evidentemente, porque ya o se han cogido muy tarde, o están en una fase muy terminada, pues no tienen solución, pero si se coge a tiempo y si se lucha, lo que hay que tener es muchísimas ganas, muchísima ilusión y querer sobrevivir, ¿no? Pero sobre todo tener mucha positividad en esta enfermedad, porque se lucha y se consigue. A mí lo que me ha llevado a seguir adelante, porque fueron en unos momentos muy difíciles para mí, cuando propuse el concierto este, pues yo estaba ingresada y estaba fatal, pero la música la llevo por las venas y como tenía que hacer un tercer, yo no pensaba en qué me iba a quedar en el camino, yo pensaba en salir, y es lo que quiero, salir para adelante y lo voy a conseguir. Gracias a Dios, con la ayuda de él voy a salir adelante y mucha gente si piensa igual que yo, lo consigue seguro. Pues estando en la cama pensé en este concierto y dije, esto va a ir para adelante, no nos vamos a quedar atrás y vamos a hacer todo lo posible para que este día 11, cuando propuse el día 11, salga para arriba. y ya sé que hay gente, yo me lo han dicho, que no contaban conmigo para el día 11, pero mira, aquí estamos y vamos a seguir, estamos día 10. Mañana me veréis en el escenario. Bueno, pues para toda la gente que está luchando como yo, va dedicado este concierto. Para toda la gente, no solo mujeres, para los hombres también, que también hay muchos hombres, por desgracia. Así que para ellos va. ¿Algo que se nos haya olvidado? Sí, cuéntanos, María Jesús, cómo va a ser la puesta que se está. Vale. La parte de la banda, la parte vuestra, cuando estáis juntos. Pues empezará la banda sola, entrará solamente la banda, se colocará en su silla, en su atrile, empezarán a tocar un paso doble y después entrará la cora, la banda se queda, porque ya es una canción junto banda con cora, que no podía ser de otra forma que la vida es bella. No podía ser otra primera canción que estuviéramos los dos colectivos juntos, que no tuviera esa fortaleza y esa gana de vida. La vida es bella. Luego ya será la cora sola y así intercalaremos. Habrá un breve descanso y continuará la... Por lo mismo, banda cora, coral banda y así será el concierto. Pero las canciones de... Las obras que la banda con la cora van a interpretar también son canciones muy conocidas porque hay un remix de Asba o del Rey León. O sea, que son canciones que... que van a animar muchísimo a la gente. Así que... Esa cuna matata. La entrada quedan poquitas. No vamos a decir que se han agotado. Esa sería nuestra ilusión, decir que se han agotado, pero no. Las entradas quedan unas poquitas. Esta tarde vamos a tener ensayos, los dos colectivos, en el local de ensayo de la banda, que es en la estación de autobuses, en Los Bajos. Allí podrán, a partir de las ocho, quien quiera ir, pues adquirirá su entrada. El precio que se ha puesto, el donativo que se ha puesto, es simbólico porque son cinco euros tanto abajo como arriba. O sea, que no es un dinero que pueda decir echar a la gente atrás para no asistir al concierto. Sí se puede asistir. Y luego, si quedase alguna, pues una hora antes del concierto, a las ocho y media el concierto, a las siete y media, en las taquillas del Teatro Cervantes, pues se pondrán a la venta las poquitas que queden.